hola patronartistas como la mayoría ya sabéis soy mariluz esto es patronarte mi canal de youtube sobre tejido y hoy vamos a aprender una nueva forma de montar los puntos en crochet tunecino hasta ahora los montamos pues haciendo una cadeneta como la de crochet y hoy vamos a ver una forma que es más parecida a las dos agujas nos ponemos manos a la obra con ello bueno y al igual que en las dos agujas lo que tenemos que hacer primero es dividir la hebra de manera que dejemos un rabito más corto y luego el rabito que va hacia el ovillo vale cuánto tiene que tener este rabito más corto pues la lana necesaria para montarlos todos los puntos en la aguja por aquí os dejo un tutorial en el que enseño a hacerlo para dos agujas se haría exactamente igual bueno ya tenemos aquí un cachito suficiente para lo que yo quiero montar vale lo que tenemos es por este lado como veis tengo la lana con el rabito corto ahí y aquí la del rabito largo y ahora me la voy a colocar entre los dedos índice y pulgar vale de la mano izquierda en mi caso de la derecha si sois zurdos y en la otra mano tengo la aguja vamos a hacer igual que en dos agujas un primer bucle ahí y ahora lo que vamos a hacer es como veis el pulgar lo llevo hacia el otro lado vale lo muevo así y tomo la hebra vale introduzco por el centro veis como tengo agarrado aquí la lana bueno pues por ahí por el centro introduzco ya nos venimos al otro lado y cogemos hebra vale como veis sigo teniendo cada una cada hebra hacia un lado vale alrededor del dedo gordo tomada así para que se quede ahí sujeta e introduzco por este lado por el centro me voy al otro lado tomo la hebra y vuelvo a pasarla por el centro de ese dedo gordo vale es igual que en dos agujas vuelvo a hacerlo por este lado introduzco aquí por el centro me voy al otro tomo la hebra ahora vuelvo a pasar esa hebra por el centro de la hebra que tengo en el dedo pulgar y ahí lo dejamos aquí tenemos que intentar dejar la misma separación que no sea ni mucha ni poca entre unos puntos y otros vale y ahí iríamos montando vale hay otra forma en la que podemos hacer esto que la vamos a hacer ahora mismo que lo que haríamos sería con el dedo índice de la otra mano ponemos ahí la hebra ahora cogemos con la otra mano la hebra pequeña la del rabito pequeño y la pasamos por delante y ahora la otra por encima y tiramos vale esto es otra forma en la que podemos hacerlo ahí ahí y ahí vale es otra forma en la que podemos ir montando los puntos bueno voy a montar unos pocos más para que veáis me resulta más rápido de esta manera y controlo mucho mejor la tensión vale como lo podéis ver que aquí no he controlado la tensión nada bueno y ahí tendríamos unos cuantos puntos montados y cómo continuaríamos nuestro tejido de crochet tunecino en este caso muy sencillo como veis en este caso no tenemos que sacar puntos en la primera vuelta vale lo que haremos será directamente tomar hebra y sacar uno tomar hebra y sacar dos como veis estamos en la segunda vuelta directamente pasamos a la segunda pasada de la vuelta vale este tipo de comienzo en crochet tunecino se puede usar cuando lo que empezamos es con una vuelta de tunecino básico vale cuando la primera pasada de la vuelta es como en tunecino básico si vamos a hacer algún otro tipo de punto no podemos utilizarlo porque como veis no tenemos una cadena de la que podamos sacar puntos de otra manera vale ahí tendríamos nuestro tejido y continuaríamos como veis tejiendo igual que siempre en tunecino tomaríamos esa hebra una diferencia que tiene esta forma de montar los puntos es que aquí abajo se quedan menos un poquito menos gordito vale se queda más ligero bueno y esta es esa forma nueva que os decía de montar puntos en crochet tunecino que probablemente se os dé mejor a quienes trabajáis más las dos agujas que el crochet bueno espero que os haya gustado en un próximo tutorial vamos a hablar de esta forma de montar los puntos y vamos a compararla con la otra vamos a hacer una comparativa para que podáis decidir muy bien cuál de las dos usáis en vuestros tejidos porque tienen algunas diferencias y algunas cosas en las que son iguales y hay algunos mitos sobre esta forma de montar los puntos que quiero desbancar vale bueno espero que os haya gustado mucho el tutorial saber otra forma de montar los puntos os voy a dejar por aquí con un vídeo que considero muy 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 interesante especialmente para quienes sois principiantes en esto del tunecino dejadme en los comentarios que os parece esta nueva forma si la habéis usado si no bueno ya me voy a despedir nos vemos pronto crea y disfruta